y seguimos hablando de capturas, pero esta vez nos vamos para Puente Nacional. Así es, una historia de no creer, un hombre que se daba la gran vida utilizando hoteles y sitios turísticos y nunca pagaba. La historia la tiene nuestro compañero Luis Antonio Camacho. Adelante, Luis Antonio. Esa es la historia y es como para novela. Buenas tardes. La Policía Nacional en el municipio de Puente Nacional logró la captura de un hombre que se iba de hotel en hotel. Duraba dos, tres días disfrutando de buena bebida, buena comida, cuentas cuantiosas y al menor descuido de los administradores, encontraba algo, se lo llevaba y se iba debiendo cuenta y todo. El capitán Joan Pérez, comandante del tercer distrito de la policía, con sede en la ciudad de Barbosa y quien dirigió el operativo, nos narra la historia. Se logra la captura de un sujeto, el cual es un ciudadano que es reconocido, que ya en varias ocasiones ha sido denunciado públicamente por redes sociales, el cual ingresaba a los hoteles, se quedaba varios días, pedía alimentación, pedía tragos, se daba, mejor dicho, vida de cinco estrellas. Y en el momento en que se descuidan los ciudadanos o los administradores de los hoteles, se daba la fuga. Afortunadamente, pues, se logró la captura de este ciudadano. Obviamente, las víctimas de él se acercaron hasta la fiscalía con el fin de instalar los respectivos denuncios por el delito de estafa. El sujeto tenía denuncias de hoteles en varios municipios de la región del Río Suárez, donde ya había cometido sus fechorías. Sí, señor, ya se tenían varias denuncias, igualmente ya se le estaba haciendo el seguimiento hasta que se pudo lograr con la captura del sujeto y obviamente recopilarle todo lo que tiene que ver con el trabajo judicial para, pues, ojalá le dicten medidas de aseguramiento en Intramural. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González. Feliz tarde.